Yo quiero empezar por destacar que en Antonio Nariño ha habido un esfuerzo muy grande de reactivación económica. Estuvimos gracias a nuestros presupuestos participativos, que es maravilloso, la alcaldesa pudo conocerlo hoy, hace dos meses lo inauguramos junto con el secretario de Gobierno, nuestra segunda pista skate de la localidad, fruto del esfuerzo de nuestros jóvenes de presupuestos participativos. Son el mecanismo para que se acabe la politiquería y corrupción y los presupuestos sean de los ciudadanos que pagan los impuestos. Hace dos años y medio hemos creado a la fecha cinco frentes de seguridad con el aporte de la comunidad. El compromiso es que hasta el 19 de agosto de este año, cada uno de ustedes, en especial los frentes de seguridad, podemos presentar proyectos de seguridad a la alcaldía local, alarmas comunitarias, cámaras, fortalecimiento a los frentes de seguridad con tecnología e innovación. En Jóvenes a la U para este año tuvimos 1.337 millones, ya está también firmado el convenio con Secretaría de Educación. La primera vez que se hace esto, ninguna otra alcaldía lo había hecho. Los jóvenes lo que necesitan es oportunidades, en los jóvenes tenemos que creer, tenemos que invertir en ellos, para que en universidades públicas o privadas, pero de buena calidad, le financiemos la educación también a más jóvenes. Ya estamos llegando casi a 20.000 jóvenes de toda la ciudad. Quiero que sepan que aquí en la localidad habemos población indígena. Vamos a aprender a escucharnos. Es cierto que cada uno de nosotros tenemos unas necesidades y unas falencias. ¿Y eso cómo se consigue? Dialogando. La señora alcaldesa también en otros espacios, la alcaldesa mayor ya nos hemos encontrado, en otros espacios también nos ha escuchado. Muchísimas gracias por hoy estar aquí presente con la comunidad de Antonio Nariño.